Hola que tal, estamos a 10 de abril de 2018 y bueno, es un Volkswagen UKA112K y acá está otro, un Zuru ULA7780 y bueno, como podemos ver están estacionados uno enfrente del otro y pues, dificultan el paso UKA112K y el Zuru el Zuru fue el último que se puso aquí está mal estacionado y bueno, dificultando el paso aquí en Álamos 3ª en Querétaro gente inconsciente cachalotes, ahí trae sus cosas este fue el último que se estacionó ULA7780 y bueno, dificultan el paso y queda el reporte saludos ¡Gracias!